Señor Puig, no le veíamos aquí desde hace 50 días. Y desde hace 50 días, hace 50 días éramos una de las mejores regiones de Europa y ahora somos la peor, zona cero de Europa. ¿Y no va a haber ningún cambio? Ningún cambio entre su personal, ningún cambio en la estrategia. Es que nos parece increíble. Ante una situación como la que estamos sufriendo, se puede cerrar y dar ayudas o permitir que se funcione con garantías. Nosotros creemos que hay que permitir que se funcione con garantías. Lo que no se puede es obligar al cierre y no ayudar. Y freírles a impuestos. Porque eso, señor Puig, es como una expropiación. Llevamos semanas intentando ponernos en contacto con ustedes para implementar las ayudas que firmamos. Lo están esperando los autónomos. Lo está esperando el turismo para prorrogar el bono turístico que ya impulsamos desde Ciudadanos. Lo está esperando la hostelería, que espera también ese bono hostelero que permitirá que se inyecten recursos en cuanto a ustedes les permitan abrir. Lo necesita el sector de las fiestas, las fallas, la magdalena, las hogueras, los moros y cristianos, el misteri. También todas las actividades que llevan asociados. Porque son gente que genera empleo, que genera millones, que genera recursos, que genera marca Comunidad Valenciana. Y porque son gente que están en nuestro corazón. La pirotecnia, las bandas de música, las floristerías, la vestimenta tradicional. Y mire, en nombre de todas ellas les dejo aquí un regalo. Es una mascarilla, una mascarilla hecha por nuestros artesanos de la seda. Éramos el centro del mundo en eso. Éramos los mejores. Seguimos teniendo algunos de los mejores artesanos, pero ya quedan muy pocos. Y mire, no queremos que pase eso con el resto de la Comunidad Valenciana. Y déjeme repetirle algo que le digo muy a menudo. Señor Puig, cambie de socios. Cambie de socios. Dejen de pelearse, señores del Botanic, como chiquillos. No puede ser que mientras la sociedad valenciana está en la ruina, mientras muere gente, ustedes se peleen entre sí. Paren de una puñetera vez. Humildad y trabajo. Humildad y trabajo, señores del Botanic. No nos vendan motos, señor Puig. No nos hablen ahora de las magníficas instalaciones sanitarias del futuro cuando se les vuela el hospital de campaña. No nos vendan vacunaciones masivas cuando ni siquiera han vacunado al 2% del personal. No nos han enseñado el protocolo de vacunación. Un juez, un juez, señores del Botanic, les obliga a ustedes a vacunar a los médicos de la privada porque ustedes son unos dogmáticos y no quieren vacunarles. Entonces, Barceló se reúne ayer, ayer, con la señora Oltra para hablar de las vacunaciones de nuestros mayores. Ayer, más de un mes y pico después de que comenzaran las vacunaciones, se reúnen ustedes. Han muerto miles desde entonces. Sus cuentas sobre fallecidos no cuadran. Y mientras tanto, ustedes a lo suyo. Podemos coloca una jueza chavista con 43.000 euros al año para el señor Dalmau. ¿Para qué la quiere, señor Dalmau? ¿Para qué nos va a servir en plena pandemia? ¿Va a ser su niñera, al estilo de los marqueses de Galapagar? ¿Para qué la quiere? No es la única ocurrencia. Compromisa habla de cerrar la central nuclear de Cofrentes. ¿Pero en qué narices están pensando ustedes? Ustedes, en la oposición, decían que iban a bajar la factura de la luz y está más alta que nunca. Ustedes son unos inútiles propopulistas. Hablan de ley electoral ahora. ¿De verdad eso es lo que necesitan los valencianos? ¿Cambiar la ley electoral? ¿Ustedes, cuando se trataba de bajar los impuestos, no quisieron bajárselos a los ciudadanos porque no querían una foto con ciudadanos? ¿Y ahora quieren una foto con ciudadanos para asegurarse la poltrona la próxima legislatura? ¿Ese es el cambio en la dirección de Podemos? ¿Se dedican ustedes a darnos lecciones de cómo se pronuncia Miquel? ¿Reforman el palacete de Dalmau? ¿Y hablan de baja calidad democrática ayer aquí, aquí en Les Corcs, aquí de España? España es una de las mejores democracias del mundo. Mire, yo de aquí hoy me voy a hacer campaña electoral a Cataluña, que es territorio Comanche, junto al País Vasco. Y allí hay tres partidos constitucionalistas que no podemos hacer campaña electoral en condiciones. Esos son dos territorios con baja calidad democrática por su culpa. Populistas, por su culpa. Por culpa de Podemos, al que se le cae la baba y se hace selfies con un impresentable y un terrorista con Otegi. Y por culpa de ustedes, los primos hermanos de Esquerra Republicana, los de Compromís. Y por culpa del PSOE, que gobierna con ellos aquí, en la Comunidad Valenciana y en Madrid. Mire, se dedican a hacer el ridículo y mientras tanto siguen hablando de chorradas. Nos hablan de un Amazon público, nos hablan de unas farmacéuticas públicas, pero si no saben hacer la O con un canuto. ¿De qué narices nos están hablando? Miren, el colmo de todo, el colmo de todo es el señor de Compromís, el señor Valdobí, hablando la semana pasada de que quiere proponer una semana laboral de cuatro días. Y se van a gastar 50 millones de euros. Cuatro días de trabajo. Son ustedes unos impresentables. Los currantes de este país, los currantes, los autónomos, los que están en la hostelería, los comerciantes, van a tener que trabajar siete días a la semana, día y noche, para salir de la crisis en la que ustedes les han metido. Élite progre. Eso es lo que son ustedes. Una élite progre que no sabe lo que pasa ahí fuera. Ahí fuera hay gente suicidándose porque está en la ruina. Señor Puig, lidere su gobierno de una puñetera vez. Lidere su gobierno, lidere a sus socios y despida a los inútiles. Lidere su gobierno, lidere su gobierno,